Señor, abre mis labios Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Que conten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia Rigen los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga a aquel temor, hasta los confines del orbe Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Señor, Padre María Hombre de la falsificación por problemas Amén Amén y no olvidarnos del Cielo, y que el Cielo nos salve a vivir, para llenos por oración, a la noción, a la tentación, a la gracia de resistir. Honora a la fraternidad, con nuestra limpia victoria, mi gloria por esta gloria, que alegra a la humanidad. Amén. 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 y me descansaste de tu mar descanso en los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado a la paz, a la boca de tus enemigos, para reprimir a la adversaria y a la rebelde. Cuando contemplo el cielo, recorre de tus manos, la luna de las estrellas que has creado. Es el hombre para que te apretes de él, echa en mano para darle poder. Como hiciste poco inferior a los ángeles, lo coloraste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todos los sometiste la por sus pies. Regalados de oídas y doros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, de las asentas con las aguas. Señor, dueño nuestro, que alcanes tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Desbordo de gozo en el Señor. Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Celebremos con todo nuestro afecto. La adoración de la Santísima Virgen. María, para que ella, y que sea por nosotros, Padre nuestro Señor Jesucristo. 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 Elevemos nuestras súplicas al Señor que quiso nacer de María Virgen y digámosle, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz, entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu humildad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la vida. Te pedimos Señor, que la maternal intercesión de la Madre de tu Hijo, libre de los males del mundo, y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 con teclas misericordiosa, nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, con senos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Que hermoso es ver correr sobre los montes El sonido que trae la huella nueva Humilde mensajero es Juan Diego al presentar La firma que el amor pintó como señal sin igual Que hermoso es ver correr sobre los montes La firma que el amor pintó como señal sin igual La huella nueva Mejor semilla nunca habrá Fue Dios quien la plantó La hija predilecta así termina en nuestra nación Que hermoso es ver correr sobre los montes La rencha de lo que trae la huella nueva En tierra arida surgió milagro del rosal La roca incrédula admiró la fe como manantial La hermoso es ver correr sobre los montes La rencha de lo que trae la huella nueva En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Bienvenidos todos a la casita de nuestra madre Acerquémonos con alegría para mirarla Pero sobre todo para dejarnos mirar por ella Los invito a que en esta Eucaristía Pongamos todo lo que traemos en nuestro corazón Nuestras dudas, nuestras inquietudes Y que ella transforme nuestro ser En acción de gracias continua Al Dios por quien vivimos En esta Santa Misa Como la hacemos siempre a esta hora Nos reunimos el Cabildo y el Clero de la Basílica Para juntos celebrar a Dios Y pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos En esta Misa también pedimos Por nuestros hermanos peregrinos De la familia Sánchez Drazdo Albuerne Y las familias invitadas Que vienen a celebrar a Dios A través del homenaje A nuestra Madre Santísima Recordamos a todos los damnificados Y a los difuntos A causa de los huracanes Y pues bueno A quienes han quedado afectados también Por el terremoto que hemos sufrido En nuestra Patria Con humildad Nos unimos a los Radioescuchas de Esna y el Semblador Que nos siguen desde la Unión Americana Y el Bajío en nuestra Nación Ahora hermanos con humildad Pidamos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siente Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Oremos, Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, con senos por su intercesión, que obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, que podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal para ser los santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Por tu intensa bondad, ayúdamos, Señor. El Señor Dios es mi ayuda, el que me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Por tu intensa bondad, ayúdamos, Señor. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres y añadió, El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti! 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 Gracias. El verso fueron creados en seis momentos, en seis días. En el séptimo el Señor descansa, el sábado. Por eso la idea de guardar el sábado en el descanso es una cuestión muy importante. Todos tenemos derecho al descanso. Después de un tiempo de trabajo tenemos derecho al descanso. Pero a veces como que quisiéramos cambiar seis días de descanso y a ver si trabajo. La circunstancia pues que aquí nos invita a meditar es en el descanso del Señor, en el descanso divino. No es que el Señor no haga nada o que el Señor se desentienda de su creación. El sábado, el descanso del Señor, es la admiración. Es el momento en que mira a su creación, la admira, se regocija y vio Dios que todo era bueno. El hombre lo ha contaminado a través del pecado, de su soberbia, del egoísmo, de la falta de amor. El hombre no ha admirado a la creación, sino se ha dedicado a perjudicarla. De diferentes maneras. Hoy sabemos nosotros, la cuestión del clima que cambia radicalmente es culpa del ser humano en su mayor parte. Nos hemos desentendido de la creación y estamos sufriendo consecuencias que van de la mano. Y nada tiene que ver la voluntad de Dios en eso. Nos confió la creación para que nosotros la sacáramos adelante. Y esa cuestión hoy habría que recuperar. Mirar hacia el sábado, el momento del descanso de Dios, pero del trabajo del hombre. Tenemos nosotros que trabajar por su creación. Tenemos que dominarla, pero no quiere decir pasar por encima de ella, sino tener en cuenta la responsabilidad que el Señor nos ha confiado. Si nosotros nada más vemos el sábado como día de descanso, como día en que no se hace nada, la concepción que el Señor enfrenta hoy en el Evangelio, es que no se puede hacer nada. No, señores, es que es cuando tenemos que preocuparnos por alabar a Dios, por bendecir a Dios, por contemplar la creación de Dios y responsabilizarnos en ella. Esa circunstancia, pues, de mirar, admirar y alabar al Señor en el sábado. Ciertamente, nosotros podemos contemplar en Cristo, Él también entra al sepulcro el sábado. Un descanso después de haber pasado por el mundo haciendo el bien, curando a los enfermos, predicando el reino de Dios y traernos el año de gracia del Señor. Y se levanta en una nueva creación, en el octavo día, para manifestarnos, pues, la vida eterna. Por eso nosotros ya no celebramos el sábado, el día del Señor, la domenica. Celebramos, pues, la resurrección, la nueva creación. Cielos nuevos, tierra nueva. Pero si de aquí no nos hemos responsabilizado, ¿cómo queremos responsabilizarnos de las cosas que apenas vislumbramos, apenas esperamos la vida eterna? Hoy el Evangelio, pues, nos insiste, el sábado se hizo para el hombre, para el trabajo, sí, de alabanza, de bendecir, pero no de desatendernos o no hacer nada, rascarnos la panza. Es el sentido de invitarnos a una responsabilidad en la alabanza de lo que el Señor nos ha confiado, mirar hacia la creación. Hemos visto lo que ha sucedido. En diferentes partes del mundo y no lejos. Los huracanes que hoy están pegando a América del Norte, América Central. Y nosotros, pues, en medio de todos los huracanes. Sonó la alerta sísmica, salimos todos y al día siguiente, ah, se han de haber equivocado de nuevo. Y ya vimos que no. Pues, esa alerta, el Señor también nos la hace continuamente, pero nosotros ya no atendemos, ya no queremos salir de nuestras comodidades. arrepiéntete y creen en el Evangelio. Ah, falsa alarma. Ah, tengo otro día. Son circunstancias, ya nos acostumbramos a esa alerta continua que nos hace el Señor y seguimos en nuestros pecados. Seguimos en nuestras acciones que nos alejan de la gracia, de la admiración en el Señor. El sábado vuelve a convertirse en una alerta continua. Y quiero recordar que un sábado también, 9 de diciembre, Santa María de Guadalupe vino a nuestra patria. Ahí a encontrarse con Juan Diguito, a encontrarse con los habitantes de esta tierra, a traernos el consuelo y enseñarnos a admirar del Dios en la creación. Nos enseñó a levantarnos de nuestros sepulcros y a iniciar una nueva creación para el Dios por quien vivimos. Es una responsabilidad guadalupana que tenemos ante las realidades que vivimos. No es sólo mirar, Madre, sálvanos, qué bueno que lo hagamos, pero es la circunstancia del compromiso. Juan Diguito fue corriendo a cumplir su palabra, su voluntad. Nosotros nada más queremos recibir, pero no salir a comunicar esa palabra y la voluntad sagrada. Hoy es una invitación y un jalón de orejas que nos hace el Evangelio. Para que mirando y dejarnos mirar por Santa María de Guadalupe podamos tener las agallas de agradecer y alabar a Dios en la humildad de nuestro ser. Pidamos, pues, de una manera especial, sí, por quienes sufren los huracanes, los terremotos, pero que sepamos levantarnos para construir esa casita que nuestra madre quiere, la nación que nos ha encomendado y que ya vino a ser el cimiento en el llamado de Juan Diego. Hoy celebramos a San Pedro Clavel, un misionero que vino a nuestra tierra, a Sudamérica, que se encontró, pues, ante la realidad, predicando la palabra de aquellos hombres que eran traídos, sacados de África sobre todo y traídos a nuestra patria, digo, a nuestro continente para ser explotados como esclavos. Él, viendo eso, quiso consagrarse al servicio de ellos, ser el esclavo de los esclavos. Y así gastó su vida, predicando la palabra de Dios y sirviendo a sus hermanos esclavos con alegría, con el mensaje del Señor, con el mensaje del resucitado, el esclavo entre los esclavos. También celebramos hoy a una gran mujer, Santa María de la Cabeza, Santa María Gutiérrez, la esposa de San Isidro Labrador, un matrimonio santo que en Madrid supo vivir desde su pobreza también la caridad en oración y en el trabajo. Patrones de Madrid, Isidro y su esposa María de la Cabeza. San Isidro sabemos que lo celebramos el 15 de mayo. Quita el agua y pone el sol. A Santa María de la Cabeza se le pide el agua y que quite el sol. Bueno, como buen matrimonio uno pone y otro quita. Bueno, pidamos porque hay que entender, son patrones también de la agricultura, que haya buenos temporales. No estamos pidiendo que vengan más huracanes, no, que vengan buenos temporales. Vamos a confiarnos también a este matrimonio humilde, sencillo, pero un matrimonio santo que supo alabar a Dios en todo momento y ante toda dificultad. Pongámonos en manos de Dios. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que rejuvenezca siempre la iglesia, oremos. Escúchanos, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Escúchanos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Escúchanos, Señor. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad y parroquias que viven en la tribulación, oremos. Escúchanos, Señor. Por la acción de gracias de la señora María del Carmen Albuerne, por el éxito de su cirugía, oremos. Escúchanos, Señor. Por la peregrinación, familia Sánchez, Drasdo Albuerne y familias invitadas, oremos. Escúchanos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Escúchanos, Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En las letras de tus dones te presentamos, Señor, con el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor, Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor. En las letras de tus dones te presentamos, Señor, con el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor, Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor. Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor, con el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor, con el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor, con el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Padre, digno serán tu cuerpo y sangre, Señor, con el pan y todo el vino, la esperanza y el amor. Rueguen, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia, como la ofrenda, como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para la alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad. Y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa. Y su piadosa interción nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por este pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Los Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Especialmente los que han muerto en estos días A causa del sismo A causa de los huracanes Y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Los mártires San Pedro Claver Santa María de la Cabeza Y su esposo San Isidro El humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú queridas y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Tense fraternalmente la paz Amén Ordeo de Dios que quitas el pecado del mundo En piedra de los santos Ordeo de Dios que quitas el pecado del mundo Amén Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Nos vemos contigo Amén 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 ¡Gracias! 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 Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, hoy hecha su reina. El que es poderoso y servido en mi favor, su misericordia llega a todos por su amor. Su brazo derriba a los poderosos, desluye sus planes y levanta los huiles. El que es poderoso y servido en mi amor. El que es poderoso y servido en mi amor. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, hoy hecha su reina. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, hoy hecha su reina. Todas, todas las generaciones, hoy hecha su reina. Que nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.